¿Qué te apetece hacer con Usa Onji? Usa un ticket de viaje, Parque Haberbu. Llegamos al Parque Haberbu. En medio del parque hay una estatua de bronce que representa 5 animales ficticios. Parece que son los únicos que he estado por aquí. ¿Qué debemos hacer ahora? Estas flores son preciosas. Vamos a buscar hormiguitas. Que estatua más rara. Pues esto para pelastarlas o para las flores preciosas, no sé. Pero... Hormiguitas, sí. Creo que lo estuvo haciendo la otra vez. En el principio aplastar las hormiguitas, venga. ¡Sí! ¡Seguro que por aquí haya montones! Pero... ¿Pero te gusta aplastar hormiguitas? Bueno, señor profesor, esta vez podemos invitarnos a echar agua en sus hormigueros. ¡Venga, vamos! ¡Vamos a buscarlas! Parece que eso lo ha pasado muy bien. Me hacía mucha que no lo ha pasado tan bien. A pesar de haber sido contigo, lo has hecho bastante bien. Casi parecía una cita de verdad. Pero ahora estoy un poco enganchada, así que te dejo que me acompañes de vuelta al hotel. ¡Vamos! ¡Date prisa! Quiero que me acompañes dando paseo hasta mi cabaña. ¿Qué te apetece hacer con un soundgy? Un soundgy de viaje. Playa. Un soundgy de viaje. Un soundgy de viaje. Llegamos a la playa. El océano azul y la arena blanca se extienden ante nosotros. No cae duda de que estamos en una Asia tropical. Parece que son los únicos que estamos por aquí. ¿Qué deberemos hacer ahora? Hagamos un castillo de arena, ponernos a morernos y vamos a nadar. Voy a optar por el castillo otra vez de arena. Vaya, no esperaba que alguien como tú sugeriese algo tan agradable. Ya lo tengo, yo he decidido la forma y tú la construyes. Se evitase bien abajo. Te enterarán esos ruines como sacrificio. ¡Empecemos! Parece que se lo ha pasado muy bien. bot se ha pasado. Te entregaré en hostiles. Minté en alguna Vamos a ir. Vamos. ¿Pondrían quemarse los libros? ¡Oh! ¡Seguro que sí! Es que ver tantos libros juntos... Es que... Es que es ver tantos libros juntos y no puedo pensar en otra cosa. He perdido la cuenta de las veces que se me ha pasado por la cabeza quemar nuestro almacén. Pero me sorprendí que se te haya ocurrido a ti una idea tan retorcida. Creo que no he entendido mi pregunta. Parece que se lo ha pasado muy bien. ¿Qué te apetece hacer con Saonji? Usar un ticket de viaje... ¡Cine! ¡Hemos llegado al cine! Al parecer ponen varias películas antiguas en este cine tan divinuto. Parece que son los únicos que he estado por aquí. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Podemos ver anime? ¿Una película romántica? Quizá debemos ver planes de terror. ¡Esto y esto no! Vamos a ponerla... Bueno, sí. ¡Muy buena elección! ¡Sobre todo viniendo de ti! ¡Me gusta de ver una sangrienta gore con un final deprimente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parecer toda la isla es un gran parque de atracciones! ¡Aunque el diseño no es santo de mi devoción! ¡Parece que son los únicos que he estado por aquí! ¿Que debes hacer ahora? ¡Me canso saberlo! Este es muy divertido. No es fácil, pero no es tan divertida. No es fácil. Sí, tenia muchas ganas de venir. Además, como este es una cita... Tienes que hacer todo lo que yo quiera. ¡Vamos! ¿Por dónde empiezo? No sé por qué, pero esto me da mal espina. Parece que se ha pasado muy bien. ¿Qué te apetece hacer con un Saonji? Usa un ticket de viaje... Base militar. Llegamos a la base militar. Hay armas que no había visto en mi vida tiradas por el suelo como si tal cosa. Parece que nosotros somos los únicos que estamos por aquí. ¿Qué debemos hacer ahora? Vamos para la zona... Lo siento. No sé por qué, pero venga. ¡No pidas perdón! ¡No me lo he traído aquí! Apesta, está todo manga por hombro y es aburrido. No me gusta nada en este sitio. Ya estoy cansado. Vale, no pasa nada. Vamos a otro sitio y ya está. Tengo calor, estoy cansado y tengo sed. Ya estás tratando de ponerle el remedio. Anda que no pide la señorita. Creo que nosotros nos hemos pasado bastante bien. Digo, digo, digo. Pero... Ah, pero si te piensas otra vez. Más te voy a recordarte o más la próxima vez. ¿Qué hacemos para la pareja? Así que te va a tocar esforzarte más. ¡Echo hecho polvo! ¡Vamos a volver al hotel! Bueno, no me había dado cuenta de leerlo. De que era nuevo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!